Bueno, vete a mi marido, vete a escuchar. Quiero amor. Bueno, pero el pinto sabe el pinto. Hoy programé yo la música, no sé si la elite antes. Pero bueno, tenemos un invitado. A ver que hoy, hoy tenemos un programa donde invitamos a nuestros amigos, porque es como nuestra fiesta de fin de año. Y uno en la fiesta de fin de año quiere estar con sus amigos. Se fuiste invitando a alguno de los amigos que nos acompañaron todo el año y lo tenemos sentado a Diego Henry sentado en la vida. ¡Bien, Diego! ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, Diego Henry es concejal, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y bueno, nos has venido a visitar varias veces en el año y siempre estás apoyando los proyectos con los que nosotros trabajamos. Contanos un poco cuál sería tu balance del año... ¿Viste esas preguntas que hacemos al final? Las preguntas de cierre. Algo original. Y la verdad que fue un gran año para nosotros como, primero hablando bien de la política, como partido político, fue impresionante. Escuchá primero. Sí. Un año muy completo, creo que nadie o pocos esperaban que se dieran las cosas como se dieron. No estábamos confiados que lo podíamos conseguir y haber continuado y consolidado Vicente López como fue, con una elección muy buena para Jorge Macri y todo el equipo... ¿Quién es? ¿Quién es el intendente? ¡El intendente! A veces me puedo olvidar. ¡Ah! ¿Cómo te vas a olvidar? No, porque a veces me puedo. Escuchá lo diré ya. A ver, escuchá. Nos podemos olvidar, pero hay que acordarse de quiénes son los que nos gobiernan. Seguro. Y la verdad es que esa consolidación de Jorge Acamis en Europa fue muy buena. Después, obviamente, lo que sucedió en Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y a nivel nacional con Mauricio es una cosa increíble. La verdad que estamos muy contentos con eso. Fue un año muy duro, muy difícil de una puesta en marcha de un país que estaba manejado de otra manera, para no entrar en detalles, manejado de otra manera que no es la que a nosotros nos gustaba. Consideramos que las cosas hay que hacerlas de forma transparente, visible y clara hacia la gente. Que el ciudadano entienda qué es lo que pasa, que quien viene a poner un almacén, una verdulería o una multinacional sepa qué es lo que va a pasar mañana. Que no haya sorpresas a nivel económico, a nivel reglamentos. Y bueno, fue un año de sacar todas esas trabas. Fue el trabajo que le tocó hacer a Prat Guy durante todo este año. Más allá de cómo se dieron las cosas ahora, creo que hizo un gran laburo. Y nada, creo que nos toca ahora un 2017 que va a ser, ya con el camino allanado, mucho más fácil para que las cosas se vayan dando y que la empecemos a pasar un poquito mejor habiendo salido del caos en el que estábamos. Y en lo que tiene que ver con discapacidad, señor, te vimos visitando varias de las instituciones, en Vicente López tenemos varias muy destacadas. Sí, la verdad que eso es un placer para nosotros, poder tener tanta ONG o tanta gente dedicada, que dedica su vida, porque esto no es una cuestión solamente de tiempo, es una cuestión de vida. Y es un placer poder tenerlos y contar con ustedes para que hagan... Te vimos comprando pan dulce, ¿dónde? También, en todos lados, en Pellanias, 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 Pellanias... Sí, la verdad que la gente de Pellanias es un laburo fantástico y está muy bueno también que reciban apoyos y discusiones. Y con ellos estuvimos varias veces, obviamente les ofrecemos todo lo que está al alcance como para que les vaya mejor. Tenían un objetivo muy alto este año y la verdad que lo han conseguido. Han tenido visita también de Carnea Stanley, de primera dama, así que también están contentos con eso. Es un año de balance positivo, creo, para todos nosotros. De mucho apoyo. Y bueno, volviendo a lo que decía al principio, el objetivo es ese, que las cosas se hagan de frente y para la gente, que se sepa quién hace qué y para quién. Mira, si me parece compartimos unas placas que tenemos de... nos mandó la dirección de discapacidad sobre alguno de los objetivos que se lograron este año y tenemos un pequeño saludito de la gente de la dirección también. A ver si... ahora vamos a tener que... lo volví loco a lo operado. Porque la verdad es que se hicieron un montón de acciones. Nosotros formamos parte de... el Sendero forma parte del Consejo Asesor por la Discapacidad. Ahí lo tenemos. Podemos ocupar todo si quieres. Uy, a ver, ¿qué pasó? Ahí me lo mandó Mariana, porque estaban recién salidos. Mariana Pérez, la directora de discapacidad, y nos mandó recién los últimos números que tenían de resultados. ¿Y qué número? Atención al público, 3.100 gestiones y consultas y 510 pases de transporte que estrenaron la gente de la dirección. Ah, bueno. La verdad es que el trabajo que hacen ahí en la dirección está buenísimo, asesoramiento y acompañamiento. Y es lejos de acá, Karina. Un montón de capac... no, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde está el tren de la costa? Sí. Ahí está la dirección de discapacidad. Fíjate que ahí tienen un montón de capacitaciones, charlas abiertas adentro del municipio, afuera del municipio. Yo pensé que quedaba lejos por eso, pero... ¿Viste cuando vamos caminando hasta la dirección? Ahí abajo. Miren, inclusión laboral, importantísimo. Talleres de búsqueda. 18 talleres. Un montón de postulantes. Esta vuelta se triplicó la cantidad de personas con discapacidad que encontraron trabajo con el trabajo de los chicos en la dirección. Muy bueno. La verdad que son todos temas importantísimos. Y ahora tenemos uno más, me parece. Miren, talleres, todo lo que es diversión, esto es lo que les gusta a ustedes. Miren, talleres de teatro y percusión, bailes inclusivos. ¿Fueron los bailes en el vilo, Fede? Yo estuve en el vilo, que estuvo buenísimo. Todos iguales también. Me intimido un poco porque descontrolan un poco los estudios. No digas así que después me los dejan. Por favor. Y ahí tenemos ahora, creo que enseguida tenemos un saludito de las chicas. A ver, ahora es tu chavo. La parte buena. Ah, sí, bueno, sí. Un saludo para nuestra gente querida, de nada sin nosotros. Qué grande el equipo. Muchas gracias por acompañarnos durante este año. ¡Feliz año, Marta y nosotros! ¡Muy bien! Porque me gustaba todo el equipo de la dirección. Porque, bueno, durante el año nos visitó Mariana. Nos visitaron un montón de las chicas que trabajan en el equipo, que estaban todas ahí. Elisa le mandó muchos besos, que siempre estamos trabajando. Bueno, esos números son bastante impactantes porque son acciones concretas. A ver, ahora hace poquito nosotros cerramos la ultimación del consejo con el presupuesto. Y cuando uno se pone a hablar de números, por ahí pierde lo que realmente significan esos números. Yo te puedo decir que vamos a tener, no sé, 66 millones de pesos para reformar el geriátrico. No te dije nada, Nancy. Pero te digo que vamos a tener un geriátrico que va a tener habitaciones con baño. O irá ahí un baño de varones y un baño de mujeres para todos los abuelos que están ahí. Vamos a ver, todas las habitaciones de dos y de tres personas con baño. O sea, va a ser un cambio radical. Absolutamente. Un cambio fantástico en calidad de vida. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Que yo te cuente esto o que te diga 66 millones de pesos? Claro, ¿en qué lo va a costar? Bueno, sí, sí. Bueno, bien, bien. Para los cuatro les pasa muchas veces eso y cuando uno lee números les pasan también estas cosas. Es decir, no, tuvimos mil cursos de no sé qué. Pero mil cursos fueron, no sé, por ahí tres mil personas. Porque el curso de tres, cuatro o cinco, dependiendo de cuántos. Y cómo les cambia la vida a esa gente y cómo desde el laburo que nos toca hacer poder transformar realidades. Creo que es la clave. ¿A dónde estoy? Para ensuciar. Y bueno, y las áreas de las que se trabajó en lo que tiene que ver con discapacidad muy importantes. Porque todo lo que es inclusión urbana y todo lo que es también inclusión laboral que es fundamental y que tenemos mucho por delante. Bueno, ¿y qué se viene por el año que viene? ¿Cuáles son las grandes líneas en las que van a trabajar? A ver, una de las cosas importantes es el apoyo que vamos a poder conseguir desde provincia y nación para también seguir con este trabajo de modificación que venimos haciendo en Vicente López, que es cambiar la cara. Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Mucho, totalmente. Sí, bueno, muy contentos. O sea, ya tenemos ejemplos como lo que pasaba en la Lucila, en el Bajo Vicente López, de cómo quedan una vez que los intervenimos. Y después de eso, seguir trabajando. Este año hemos implementado también días especiales para el comercio. Tuvimos dos veces que intervenimos en el Bajo Vicente López para que los comercios sean abiertos hasta las 10, 12 de la noche, con música, con eventos. O sea, la gente, un atractor para que la gente vaya y compre en los locales de Vicente López y no se vaya a los centros comerciales que nos roban tanto potencial. Nosotros estamos teniendo tantos lugares tan lindos, ¿no? Y además a la gente de Vicente López le gusta vivir el barrio. Se ven las ferias cuando se hacen acá. Hay mucha actividad y la gente está contenta con eso. Y nos pasó con las reuniones que hemos tenido. O sea, la clave acá es estar cerca y escuchar. Parece un eslogan de campaña, pero es la verdad. O sea, contamos cerca nosotros de los comerciantes. Sabemos qué es lo que les preocupa, sabemos qué es lo que están buscando, sabemos qué es lo que les gustaría modificar. Y hemos hecho varias reuniones de las cuales ha salido este evento, por ejemplo. Entonces yo decía, hay mucha gente que pasa por Libertador. Amigos míos nos contaban, ¿no? Decía, hay muchos amigos míos que pasan por acá y no saben quién es el local que está acá. Y pasaron a una cuadra de la puerta. Entonces pongamos cartelización o indicaciones para Centro Comercial del Bajo Vicente López. Y con eso, parece una pavada, pero vas consiguiendo que la gente se vaya interiorizando, vaya conociendo y pueda utilizar como opción el Centro Comercial del Bajo. Bueno, seguramente estaba también dentro de los números, pero este año se volvió a hacer la campaña de comercios accesibles, que también es detectar cuáles son los comercios a los que las personas con discapacidad pueden ingresar. También es había una de las que quedan mal. Claro, totalmente. Trabajaste también en estas campañas. Y creo que hay un proyecto muy fuerte de hacerlo en un mapa digital para que la persona en su celular ya sepa a qué comercios puede acceder. ¿Tienes más información que yo, o no? Bueno, sí, por lo menos en esa área, no sé en las otras. Bueno, no te queremos entretener más porque sabemos que tenés otras reuniones. Muchísimas gracias. Te esperamos el año que viene para que nos tengas a la campañón. Muy buen año. Y vamos obviamente por un 2017 mucho mejor al 16. Dale. Buenísimo. Bueno, yo programé la música hoy.